Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Asia y Europa avanzan en la normalización de muchas de sus actividades, tal parece que con cuidado y también con ciertos riesgos comienza a instaurarse nuevamente la cotidianidad después de la pandemia. América Latina, pese a estar llegando a la cima de contagio en la mayoría de sus países, espera hacer lo mismo en las próximas semanas. ¿Cómo cambiará la rutina laboral? El teletrabajo que se impuso como una necesidad debido a la crisis sanitaria llegó para quedarse. ¿Ventajas? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esto? Estamos ante un punto de quiebre en la forma como entendíamos la vida laboral como tal. ¿Qué pasará con el trabajo? ¿Qué pasará con el empleo en la nueva normalidad? Todas estas preguntas hacen parte de nuestro tema del debate de hoy. Para realizar este tema vamos a saludar a Adina Chelminski, ella es economista, experta en estrategias de negocios, nos acompaña desde la Ciudad de México, también se une a esta conversación Gerlain Segura, docente de la Universidad de Antioquia en la Ciudad de Medellín en Colombia, hace parte también de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo, nos acompaña como ya lo decía desde la Ciudad de Medellín en Colombia y se une desde Buenos Aires en Argentina Irina Bentinck, ella es empresaria, directora de WTK Cables Eléctricos, es presidenta del Departamento de Mujeres Empresarias de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y de la Comisión de Género de Igualdad de la Unión Industrial de Argentina. También nos interesa conocer cuál es su opinión, por eso los invito para que nos dejen todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba franz24 guión al piso o raya baja es y arroba santilogo, deje todos sus comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Pues quiero comenzar entonces con Adina en Ciudad de México, conociendo su opinión sobre este punto de quiebre que ha representado la pandemia del COVID-19 en el mundo para el trabajo y para el empleo y para los empleados como tal desde su punto de vista. Mira, Santi, hay una frase que una vez le preguntaron a Hemingway cómo había quebrado él, cómo había él caído en la quiebra y dijo muy lento y después de repente. Y es un poco lo que ha pasado y lo que está pasando en la transformación en el mercado laboral con el COVID. Veníamos en un proceso muy lento, quizá, de transformación laboral, un proceso en donde estamos migrando a nuevas tecnologías, migrando hacia nuevas maneras de trabajar, hacia nuevas interacciones del trabajo. Y con esta crisis cambia de un minuto a otro y abismalmente la transformación que se tiene que dar. El tema de transformación digital no es solo un tema de transformación digital, es un tema de transformación laboral y es algo que para muchos de nosotros, sobre todo para aquellos que somos de una generación un poco más grande, nos cuesta trabajo entender porque siempre hemos estado muy seguros que el ambiente laboral está ligado a un espacio físico. Entonces, ese va a ser el gran reto que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses y en los próximos años, porque aun cuando acabe la pandemia, aun cuando regresemos a cierta normalidad, muchos de los cambios que estamos viviendo hoy están aquí para quedarse y para transformar completamente diferente la realidad en el ambiente laboral y en las maneras de hacer trabajo. Y ya vamos a ver cuáles son esos aspectos que pueden cambiar, que pueden renovarse después de esta coyuntura del COVID-19, la pandemia a nivel mundial. Gerlaine, en la ciudad de Medellín, en Antioquia, en Colombia, su opinión sobre este punto de quiebre. Ya conocíamos la opinión de nuestra primera invitada, ¿cuál es la suya? Bueno, definitivamente va a cambiar porque el panorama es otro, solo que se aceleró el proceso con la pandemia. Ya veníamos con esa transformación que se mencionaba anteriormente, pero con la pandemia tuvimos que llegar todos intempestivamente a probar una modalidad que lleva más de tres décadas incorporándose, pero que todavía estaba ahí como con mucho temor, con muchas resistencias culturales y la pandemia llega y nos dice, se van todos a teletrabajar. Entonces, eso es lo que ha modificado el panorama prácticamente. Una modalidad que, como usted lo dice, desde hace tres décadas ya venía estableciéndose en algunos países y en algunos sectores específicamente y en algunos países ha funcionado muy bien. Por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca y en Noruega ya hay establecidas ciertas reglas para el teletrabajo para que las personas puedan compartir más tiempo con sus hijos. Irini, en la ciudad de Buenos Aires, su opinión para cerrar esta primera ronda. Sí, coincido plenamente con lo que están expresando nuestras colegas. La verdad es que en Argentina estamos viviendo un proceso de cuarentena muy extenso, con lo cual las empresas hemos podido seguir con parte de nuestras actividades y mantenernos en pie gracias a, en buena forma, a ver, no gracias a, pero sí una buena parte, gracias a poder sostener algunos puestos de trabajo claves de la organización a través del teletrabajo o el trabajo a distancia. Sí hay una realidad muy, una diferencia muy marcada entre las empresas que ya habían empezado a digitalizarse de aquellas a las que todavía no. Entonces, esta pandemia nos pone en una situación de ventaja comparativa grande a aquellas empresas que ya habíamos empezado este proceso de digitalización respecto de las que no. Irini, continuo con usted allí en la ciudad de Buenos Aires para devolver esta ronda. Empecemos entonces a analizar las diferentes aristas que puede tener este tema y es sectores sociales que pueden verse beneficiados por el teletrabajo si queda ya como un modelo, digamos, impuesto para funcionar en algunos sectores y qué otros sectores sociales pueden no verse muy beneficiados por estas medidas porque ya lo hemos visto. Esto tiene sus luces y sus sombras. Sí, a ver, yo creo que tiene de alguna forma siempre los cambios generan, o sea, nos enfrentan a situaciones ventajosas y desventajosas. Por supuesto que la población que tiene acceso a, en primer lugar, a conectividad, en el caso nuestro, nuestro país tiene un territorio muy grande y no tenemos conectividad en todos los puntos, con lo cual obviamente que las economías regionales en donde la conectividad no llega en forma adecuada se va a ver perjudicada, con lo cual es importante que haya inversiones en los países para que justamente todas las economías estén en igualdad de condiciones para poder evolucionar y desarrollarse. Eso creo que es clave para poder utilizar el teletrabajo y que sea realmente una solución, sobre todo porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia y necesitamos tener nuestras empresas y nuestros puestos de trabajo garantizados, ¿verdad? Vamos a tocar el tema de la inversión y de la igualdad más adelante, Irini. Quiero conocer ahora la opinión de Gerlaine en la ciudad de Medellín sobre estas luces y sombras que puede dejar para los diferentes sectores sociales, sobre todo en países con amplias desigualdades sociales como América Latina. Bueno, yo la ventaja que le veo a esta posibilidad de que hayamos tenido que llegar al teletrabajo motivo pandemia es la inclusión. Yo creo que esto nos ha abierto los ojos frente a la inclusión de personas con discapacidad y a personas que son jefes de hogar, pueden ser madres, pueden ser cuidadores de adultos mayores, pueden ser también padres cuidadores de niños o de adultos mayores. Para mí la inclusión es muy importante y creo que esto ha evidenciado que es perfectamente posible. Y sí creo que hay un asunto, que lo mencionaba Irini, y tiene que ver es con la conectividad. Esa brecha digital y de infraestructura que en los años 70 cuando surgió el teletrabajo con Jack Niles fue la que impidió que se instaurara, que fue esa infraestructura y esa posibilidad de conectarse. Creo que ahí hay un asunto, pero para terminar quiero decir que también está la alfabetización digital, o sea, tener todas las competencias, no solamente tecnológicas, sino las competencias para poder ejercer el teletrabajo. Entonces ahí hay factores de inclusión y de exclusión para que el teletrabajo pueda funcionar. Recojo entonces la inclusión y la digitalización. Adina, en Ciudad de México, su opinión. Yo creo que más allá de hablar de una diferencia por sector, vamos a tener que hablar de una diferencia por empresa. Dependiendo de la actitud que tome cada una de las empresas, es la manera en la que va a salir bien librada y va a poder hacer buen uso, va a poder aprovechar bien esta nueva manera de trabajar. Definitivamente la inclusión digital juega un papel importantísimo, pero también todas las estructuras de mando y todos los procesos que se generen dentro de cada una de las empresas van a ser fundamentales para que el teletrabajo redunde en la palabra básica del mercado laboral, que es productividad. En la ciudad de Medellín rompo la ronda, voy haciéndola diferente cada vez para que todos puedan hablar y tocar temas iniciando el debate por tema. Vemos que entonces hay condiciones dadas para que esto pueda implementarse a futuro, para que se vuelva una modalidad más de nuestro trabajo normal, de nuestra rutina. Esto requiere establecer condiciones para poder garantizar un buen rendimiento. Muchas personas que están haciendo teletrabajo se quejan que están trabajando más de lo que trabajaban cuando cumplían sus horarios en las oficinas. La calidad del trabajo, cómo garantizar para que sea bueno o mejor, porque no hay una persona supervisando o no hay una persona al lado a la que se le puedan consultar las dudas. Y también un punto importante, el futuro de un trabajo justo, que se pague lo que corresponde a si se esté trabajando desde casa. Bueno, en realidad, ya estamos en el presente del teletrabajo. Va a ser muy distinto el teletrabajo que habíamos venido investigando en la Academia Internacional de Transformación del Trabajo a lo que se está dando ahora. Incluso hablamos de un antes y un después del COVID. Hay una sensación de que estoy trabajando mucho más durante esta pandemia que lo que trabajaba antes. Y que yo antes separaba mis espacios, separaba, me iba para una oficina, volvía a mi casa y estaban dos entornos diferentes. Esta sensación se da más que todo porque se está saturando, porque primero hay que madurar esa modalidad laboral. Tenemos que incorporarla, encontrar que la traslación de las dinámicas de la presencialidad a la virtualidad no son las mismas, que el exceso de reuniones sincrónicas y no tener un trabajo asincrónico a través de un Google Docs o una plataforma en el que cada integrante de una organización pueda ir y realizar sus labores, sino que todos llegaron y nos tenemos que ver por qué es que estamos trasladando esta dinámica, por qué es que nos tomó por sorpresa, por qué no estábamos, todas las empresas no estaban tan preparadas. Eso ha hecho que se sienta que se está trabajando más y de hecho sí se está trabajando más. Pero en la medida en que esta modalidad vaya madurando y podamos evaluarle las ventajas y las desventajas, llegó para quedarse, llegó para permitir la productividad, para tener rutinas de poder decir hasta esta hora, contesto correos, hasta ahora respondo, a tener una rutina de priorizar actividades. Entonces, el control, el control se puede dar, pero también se debe construir lazos de confianza. Y hay también herramientas digitales, hay reuniones de supervisión de 30 minutos diariamente para poderlo resolver. Hay una cantidad de dinámicas que se pueden ir dando, pero el impacto que tuvimos es lo que ha hecho que se sienta que se está trabajando más. Irina, en Buenos Aires, ¿qué piensa usted al respecto? Sí, yo creo que el mayor desafío es de los mandos medios y es de las cabezas de las empresas de poner de alguna manera, de ofrecer un sistema donde se pueda trabajar por objetivos bien definidos. Y entonces eso, cuando las condiciones de borde están claras, creo que el colaborador, que el empleado también tiene claro cuáles son las expectativas que están puestas sobre sí. Entonces creo que tenemos un gran desafío los líderes de las empresas y las personas que ocupan roles de liderazgo para poder ser claros. Creo que la comunicación es una habilidad y ahí es un eje que hay que trabajar muy fuerte en las empresas para poder transmitir cuáles son los objetivos y qué es lo que se espera de nuestro colaborador. Eso es clave para no generar esta sensación de que nada alcanza y que el empleado tenga que estar con esta sensación de que trabaja de forma extrema durante todo el día. Flujo de comunicación y buena comunicación entre las cabezas y entre los empleados. Adina, en México, condiciones, rendimiento, calidad, futuro de un trabajo justo. Opinión. Yo creo que este exceso de trabajo que todos sentimos se está dando por dos razones. La primera es porque definitivamente este cambio en la manera de trabajar en el esquema de trabajo ha borrado un poco los límites entre casa y oficina. Pero el segundo punto que es muy importante hacer notar es que también el momento de emergencia en el que se encuentran muchísimas empresas también ha implicado que los empleados tengan que trabajar el doble para cambiar esquemas, para llenar órdenes, para hacer cambios de emergencia en lo que está pasando. Y eso eventualmente, esta parte de emergencia que también nos ha hecho trabajar más, va a cambiar. Ahora, el tema de balance casa y oficina no es nuevo. El Harvard Business Review hizo hace poquito un análisis sobre el trabajo a distancia y encontró que antes de la crisis del coronavirus, si tú en Amazon ponías encontrar solución para work-life balance, habían 10.000 libros diferentes. O sea, es un tema que tenemos pendiente, este balance entre casa y oficina desde hace muchísimo tiempo. Y hoy por hoy vamos a tener que establecer dos cosas. La primera es los jefes van a tener que ajustar sus expectativas y los empleados van a tener que poner límites respecto a tiempos, a movimientos, a urgencias. Adina, tomando en cuenta ese balance, esas expectativas y ese tiempo que usted está mencionando, esto es un gana-gana. Para las empresas tiene que funcionar esta modalidad de cierta forma que no genere más gastos. Y también para el empleado, pues más allá de simplemente estar en su casa y poder compartir más tiempo en familia, debe representar otro tipo de ganancias. No debe ser solamente la calidad de tener la oficina en la habitación de al lado. ¿Cómo puede ser ese juego de gana-gana tanto para las empresas como para el empleado? Ahora, lo que pasa es que acá es gana-gana o es pierde-pierde. Y aquí hay un punto importantísimo que quiero hacer notar. Para las empleadas mujeres que tienen hijos y que tienen familia, que seguimos siendo las principales responsables del cuidado de los hijos y del hogar, este tipo de nuevos acomodos de trabajo han probado ser particularmente desafiantes y particularmente pesados. Entonces, también va a tener que existir en las familias, sobre todo en aquellas con hijos pequeños, un nuevo balance de responsabilidades adentro de la pareja antes de que exista. A la par que hay un balance de responsabilidades con la oficina. Entonces, creo que eso es importantísimo hacer notar lo diferente que es este balance para los hombres, que es este balance para las mujeres con hijos. Yo creo que la palabra aquí tiene que ver con dos aristas. ¿Cómo mantener a tus empleados productivos? Que tiene que ver con muchos procesos y con mecanismos para vigilar que haya comunicación, para que haya trabajo en equipo aun cuando sea remoto. Y también una gran responsabilidad de los jefes va a ser cuidar al empleado como ser humano y preguntarle cómo está. Y todas esas interacciones naturales y a lo mejor de segundos o de minutos humanas que habían en los lugares físicos de trabajo, pues vamos ahora a tener que encontrar cómo darlas para que siga existiendo esa conexión con nuestros colegas, con nuestros jefes y con nuestros empleados. Adina, me quedo con el punto de la interacción que es nuestro siguiente tema. Después de que terminemos esta ronda, vamos con Harleen en Medellín para conocer qué piensa al respecto sobre este gana-gana, este balance que debe haber entre empleados y las empresas. Bueno, yo creo que los gerentes de recursos humanos tendrán que replantearse su mirada de cómo manejar al empleado. Los empleados van a tener que valorar también cómo las organizaciones les permiten desarrollarse profesionalmente. Los perfiles están cambiando. Entonces, hay un gana-gana en que el trabajo se volvió más flexible, está contribuyendo a la movilidad, está contribuyendo al medio ambiente, está contribuyendo a que yo me pueda mantener activo profesional y económicamente, pero entonces yo también puedo contribuir a que esa organización pueda mantenerse activa y pueda yo contribuir con mi talento para que se puedan cumplir los objetivos. Entonces, eso nada más para hablar de empresa y de empleado. La transformación va en el sentido de los perfiles, de cómo están concedidas las empresas. Algún experto de Costa Rica mencionaba que nosotros tenemos empresas que todavía muchas de ellas fueron creadas en la era industrial y siguen manteniendo estructuras jerárquicas de la era industrial y ahora ya estamos en otro momento de las organizaciones. Entonces, creo que es un aprendizaje en incorporar dinámicas diferentes y cómo yo como empleado puedo contribuir y cómo la empresa puede apoyar estos procesos. Irina, en Buenos Aires, complemento para esta reflexión. Sí, creo que realmente es desafiante para, sobre todo los dueños y las dueñas de pequeñas y medianas empresas, poder sostener la cercanía que habitualmente tenemos con nuestros empleados y que se da en forma espontánea en ese día a día que hoy no lo vamos a tener en este contexto y que el desafío es gestionarlo en forma consciente y armar estos dispositivos, tal cual como se señalaba hace unos segundos, acerca de que sea una responsabilidad de los mandos medios el mantener el contacto con nuestros colaboradores y el poder, vuelvo a lo mismo que planteaba hace un rato, creo que es clave plantear las expectativas, los objetivos y sostener la comunicación en el tiempo. Y nuestros grandes aliados son los mandos medios que están coordinando los equipos para poder lograr la productividad necesaria y llegar a los objetivos deseados. Irina, ¿qué hay de la interacción? Que lo estábamos mencionando con Adina un poco hace unos minutos. La interacción, muchas veces parte del éxito de los equipos de trabajo para desarrollar las estrategias o los planes a seguir es que hay muy buenas, digamos, mancornas de trabajo entre los equipos, entre los compañeros de trabajo o hay muy buena relación, muy buena comunicación entre el jefe y el empleado precisamente porque están a metros de distancia. Y es necesaria esa interacción también con jefes y con compañeros. Totalmente de acuerdo. Por eso creo que el futuro va a estar en modelos mixtos. Creo que es importante que las personas sigamos encontrándonos, sigamos viéndonos a los ojos y que al menos me imagino que una vez por semana poder realmente estar en ese contexto que dé engagement, que dé sentido de pertenencia. Me parece que es mucho más difícil, sobre todo para el tipo de matriz productiva que tenemos nosotros en Latinoamérica. Vuelvo al eje de pequeñas y medianas empresas, que es fundamental poder mantener ese contacto porque todavía no logramos tener tal vez las estructuras organizadas y departamentos de recursos humanos como tal vez tienen las multinacionales o empresas de gran tamaño. Entonces me parece que es un punto importante a tener en cuenta. Arlene, en Medellín, ¿su opinión sobre este tema de la interacción? Bueno, para no reiterar lo que han dicho las compañeras, yo quiero hablar de un tema que suele ser muy problemático y es el exceso de interacción. Es muy importante, como lo han mencionado ellas dos, mantenerse comunicados, crear confianza, preguntarle al otro cómo se siente, qué le pasa, cómo va con determinado proceso, pero también hay veces el exceso de interacción va en contra de que los procesos sean efectivos. Muchas veces el teletrabajador tiene tanto miedo de que no lo vean, entonces empieza a saturar a sus compañeros de equipo y a su líder en exceso de interacción. Y lo mismo sucede con esa pérdida del control por parte del líder, ¿cierto?, de ese mando medio que está preguntando y cómo vas y cómo sigues y en qué estás y cómo va tu proceso. Entonces esa comunicación efectiva, oportuna y puntual creo que es muy importante. Para el cierre de esta ronda, Adina, ¿su opinión? Mira, yo creo que la clave para la productividad y para el futuro del teletrabajo tiene que ver con dos aspectos, high-tech y high-touch, alta tecnología y alto contacto. Y de cierta manera esta parte de alta tecnología es muy fácil, porque no es fácil, pero los instrumentos y la manera de hacerlo está a nuestra disposición y depende de programas y depende de cosas que ya están disponibles. El gran reto que tienen las empresas es cómo mantener la alta calidez, si es la palabra adecuada, en los equipos de trabajo. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que va a ser un proceso de ensayo y error para las empresas, porque también, como estaban diciendo ahorita, el exceso de contacto, bueno, a todos nos avasalla y nos mata. Entonces yo creo que las empresas van a tener que aprender sobre la marcha, cuál es la medida, cuáles son los canales, cuáles son los temas, cuál es la interacción que sirve para esa empresa, para ese equipo de trabajo y para esa interacción humana ahí adentro. Arlene, en Medellín, en Colombia hay un tema muy importante acá, y es que la realidad laboral colombiana evidencia que hay un alto porcentaje de las poblaciones de los países latinoamericanos que están en la informalidad, porque esto que estamos hablando suena muy corporativo, muy empresarial, pero no todo el mundo puede tener acceso a tecnología, no puede darse el lujo de enviar a sus empleados a trabajar en sus casas, y hay muchos empleados que tienen que salir de sus casas porque su día a día está en la calle. Es una realidad muy diferente a la que se está planteando a nivel corporativo en los países avanzados. ¿Cómo aterrizar esto entonces para América Latina? Y otro punto importante, porque también ya me quedan pocos minutos, esa diferencia y esa desigualdad que todavía queda en América Latina entre los hombres y las mujeres en la hora de contratos, horas laborales y de funciones. Bueno, el deber ser, lo ideal sería que estas personas que trabajan informalmente tuvieran acceso. Mucho de eso se resuelve con el tema de la brecha digital y lo de la formación de competencias digitales. En Colombia tenemos un Ministerio TIC, un Ministerio de Trabajo que ha tratado de formar, de brindar oportunidades de conectividad, pero es una realidad que todavía sigue como en deuda. Yo creo que los smartphones y los planes de comunicación que ofrecen esas telefónicas han contribuido a que mucha gente desde la parte informal haya podido incluirse. Sin embargo, está el asunto de la alfabetización digital. No todo el mundo tiene acceso a las competencias, a la formación para poder desarrollar el teletrabajo. Y en cuanto a lo que dices, entre hombre y mujeres hay un asunto cultural también. Sin embargo, se ha ido desdibujando, solo que, como decías, tiene que ver también con el nivel social. Y todavía en ciertos estratos existe un machismo muy marcado en el que la mujer es la que tiene que asumir todo. Pero si miras en otros estratos un poco más altos, encuentras que cada vez se desdibuja más. Entonces, es un reto el que tenemos para poder lograr la alfabetización digital y el cambio, pues yo lo digo más informalmente, del sistema operativo. De que logremos cambiar esa mirada que se tiene del rol masculino y femenino. Adina, en México, un país que es tal vez uno de los grandes ejemplos para este caso de análisis de la informalidad, la gente que tiene que trabajar fuera de su casa, que no están dentro de las esferas corporativas. ¿Cómo enfrenta entonces esta realidad? Mira, yo creo que la gran tragedia, bueno, una de las grandes tragedias de esta crisis del coronavirus es que ha puesto en evidencia la gran, que ya la sabíamos, pero hace aún más dolorosa, la gran disparidad económica que existe, por lo menos en México, que es el país que a mí me toca vivir y analizar. Y esta disparidad económica de no poder hacer trabajo remoto para una parte de la población es no poder hacer trabajo remoto, pase lo que pase. Porque depende del trabajo, toda la informalidad depende del contacto natural, diario, y que no se puede teletransportar a otra modalidad. Yo creo que en ese paso, en la parte de la informalidad, lo que tenemos que ver es no cómo migrar al teletrabajo, sino cómo desde unas medidas de salud podemos ofrecer ambientes laborales, incluso para el sector informal, para trabajar de una manera más cuidada y con mayor acceso a seguridad para ellos que están trabajando en las calles. Ahora, también el teletrabajo, y como te lo dije hace unos minutos, pone en evidencia las grandes diferencias que hay en las unidades familiares de América Latina, particularmente en México. No es lo mismo un hombre que teletrabaja, la productividad que puede tener a una mujer con hijos que teletrabaja y que tiene, además de todo el trabajo que tiene que hacer en relación a las métricas que tiene que cumplir en su oficina, todo lo que tiene que estar responsabilizándose ella en la casa. Entonces, a lo mejor, además de preguntarnos cómo vamos a migrar a un esquema de teletrabajo, eventualmente que pase esta crisis nos vamos a tener que hacer preguntas mucho más profundas sobre la informalidad, sobre las parejas, sobre la igualdad de género en nuestros países, que van a ser mucho más difíciles de contestar, pero a la larga mucho más importantes. Que son preguntas que venimos haciéndonos desde diferentes sectores desde hace muchas décadas y creo que es una deuda pendiente. Aquí pongo un poco mi opinión que tienen las sociedades latinoamericanas frente a estos temas, no solamente laborales, sino también en acceso a muchísimos temas como salud, educación, etcétera. Irini, en Buenos Aires, complementando entonces esta pregunta. Sí, creo que más allá de las dificultades que ya se han planteado, creo que realmente el teletrabajo, el trabajo a distancia, respecto de la situación de la mujer y del hombre, es una gran oportunidad que tenemos las mujeres para poder incluirnos en el mercado laboral, porque realmente las tareas de cuidado, también en Argentina están planteadas de una manera muy desigual entre hombres y mujeres y lo que estamos viendo a través de encuestas y de algunas investigaciones que estamos llevando adelante desde el sector empresarial es que se están generando cambios muy interesantes dentro de las estructuras familiares y las mujeres señalan que realmente la situación, la oportunidad de poder trabajar desde casa está siendo vista como muy beneficiosa y tanto hombres como mujeres lo ven como una oportunidad y lo han recibido de forma muy satisfactoria. Creo que el mayor desafío lo tenemos desde el sector empresario también de crear las condiciones para que esto que es bien recibido por el sector de empleados pueda realmente ser compatible con el logro de objetivos y de la productividad que necesitamos para nuestras empresas, para ser competitivas y poder salir de esta difícil situación y poder crecer en un futuro. Bueno, pues ya se me acaba el tiempo aquí en el debate de France 24. Voy a dar paso a las respuestas de nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Les preguntamos a través de Twitter y de Facebook y de las otras redes sociales. ¿Cree que las empresas están preparadas para sostener el teletrabajo tras el confinamiento? Luzcart 1 a través de Twitter nos responde. Sí, es evidente que muchas labores pueden ejecutarse desde el hogar. Solo deben planificar y exigir resultados, no cantidad de horas trabajadas. También Horacio Caballero a través de Facebook responde. No, porque no van a querer sacar el dinero de los bancos para hacer la inversión necesaria en el hogar de cada trabajador. Pues ahí tienen las opiniones de nuestros televidentes, también las opiniones de nuestras invitadas panel de primerísimo nivel con diferencias de opiniones desde diferentes realidades, Argentina, México y Colombia. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Sigan con nuestra programación.